Música Ofrecen correr en bandero, y amores y dinero, y amigos de verdad Yo cambio, me piden un te quiero, y yo me muero, muero, por no poder volar Porque estuve viviendo la vida, y así me engañé en mi fin Y a la gente que amor me pedía, que amor me pedía, les dije yo así Ni se compra ni se vende, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero Para comprar los teneres, cariño verdadero, cariño verdadero Ni se compra ni se vende El día que tú me conociste, alegre te pusiste, y yo no sé por qué Si luego te fuiste de mi vida, te he dado una herida, y yo no sé Porque estuve viviendo la vida, y no se me engañé en mi fin Y a la gente que amor me pedía, mi amor me pedía, les dije yo así Ni se compra ni se compra ni se vende, cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero Para comprar los teneres, cariño verdadero, cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero Ni se compra ni se vende, cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero Ni se compra ni se vende, cariño verdadero ¡Gracias!